Sabíamos que iba a ser así, más allá de las situaciones que tuvieron 2 o 3 en el primer tiempo y después ya de las dos expulsiones creo que había sido un partido bastante parejo, sobre todo en el primer tiempo en el segundo, 11 contra 11, tuvieron una sola clara y después nos costó bastante, después de las expulsiones nos costó bastante el desgaste es muy grande, todos sabemos lo que significa jugar en el escenario, en esa cancha así que después hicimos hasta donde nos dio pero sí, entendemos que no fue el mejor partido así que por eso estamos con ganas y por suerte nos toca volver a jugar rápido Agüel, quizás en lo colectivo no fue un partido destacado para el equipo pero en lo individual, incluso ayer el Tuca resaltaba tu actuación que siempre le das seguridad al arco ¿Cómo te toma estas palabras de Tuca Ferretti diciendo de las defensivas de las goleas? no escuché lo que dijo tuca, así que agradezco, si lo que vos decís agradezco no, no el individual siempre queda por detrás del objetivo y mucho menos cuando no se logra por lo menos rescatar algún punto creo que nos genera opinión uno trata de darle una mano, a veces se puede, a veces no el equipo ya con 9 necesitaba por ahí jugar un pasito más adelante quizás riega un poco de más porque el desgaste físico de correr para atrás era muy grande y bueno, tratamos de empujar de alguna manera tanto yo como en los dos centrales, con la palma, con el chulio tratar de empujar la línea un poco más adelante y bueno, hasta donde pudimos tratamos de jugarlo así pero no, en lo individual no tengo nada para decir así que agradezco si es que fue así lo que haya dicho tuca ¿Cómo es el desduelo con el campestino? ¿Qué opinión te merece en la cábala? Necesito tener en trámalas y me parece que el desduelo con la batería es la respuesta de la poder a la provincia Saludos Saludos de la cábala es un arquero que silla frente en en la Argentina la verdad creo que tiene haciendo un buen campeonato tiene características importantes es un arquero atajador que juega bastante bien con los pies tiene una buena potencia de piernas es un arquero bastante fuerte y bueno, seguramente le dará una mano grande a Puebla tiene un técnico también argentino que ya conoce también el fútbol mexicano así que creo que se ir adaptando de a poco a este juego que muchas veces es de ida y vuelta como dije y te genera así como te genera situaciones a favor te genera situaciones en contra y hay que estar preparado Listo ¡Gracias por ver el video!